primero pide 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abre el cilindro es un cilindro que no había visto nunca, esta marca, creo que es un fabricante catalán de puertas, ventanas de aluminio, este tipo de cosas llegan muchos cilindros de este tipo, la mayor parte de ellos tienen pernos normales, ni siquiera tienen pernos de seguridad y no tienen ningún interés es por eso que no les hago vídeo pero de vez en cuando llega alguno como éste, que llama la atención y que tiene algo interesante que ver este no tengo la llave no os puedo enseñar la codificación, pero sí que tiene un cuarto muy largo y un quinto corto, lo que lo hace interesante a la hora de ganzuar y sobre todo tiene unos contrapernos con una forma muy muy particular que quería mostraros, con lo que vamos a intentar la apertura y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro tiene cinco pernos como os digo, no tengo la llave, no podemos ver la codificación vamos allá no es una apertura difícil, pero tiene pernos de seguridad y resulta entretenida vamos a utilizar un tensor casero en la parte superior una ganzúa del set chino barato, la que utilizo habitualmente para colocar el quinto utilizaré un gancho largo, en este caso de Sparrows, que va muy muy bien vamos allá, está cerrado primero pide hace un clic hace un clic tercero, nada cuarto pide, hace un clic quinto, al tocar el quinto se acentúa el falso colocado con esta ganzúa no sería capaz de colocar el quinto, pasaría al cuarto, con lo que voy a pasar a esta otra ganzúa vamos a localizar el quinto ahí parece que está, da rotación creo que ha pasado algo, vamos a ver primero, segundo colocado, tercero colocado, cuarto, quinto, ahí, había pasado ligeramente el quinto y al distensionar, da la apertura vamos a desmontarlo y vemos lo que lleva dentro vamos allá y Gracias por ver el video. ¡Vamos! bueno, pues esto sería lo que lleva dentro este ahumón, voy a hacer un zoom a los pernos bueno, el rotor es redondeado, no tiene nada especial y los pernos, todos los pernos serían normales, aquí podéis ver la codificación el cuarto efectivamente es más largo y se pasa fácil al intentar colocar el quinto y en cuanto a los contrapernos, primero y segundo serían normales, pero tercero, cuarto y quinto son unos spool muy bonitos y originales, como veis la hendidura está en un extremo y tiene forma cónica ahí está es muy bonito, no había visto ninguno así en una cerradura española da la impresión de estar hechos a mano, de ser caseros muy bonitos, los muelles todos de acero, nada de particular y bueno, esto es lo que quería mostraros, este sería la apertura de este cilindro ahumón de cinco pernos con estos contrapernos tan originales espero que os haya gustado, que os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo un saludo